Red 10 es la llave a un mundo en el que podrás interactuar con tus amigos. Ganar premios como boletos a los mejores conciertos, la playera de tu equipo favorito, una cerveza en el lugar de moda y enviar SMS o recargar tiempo aire totalmente gratis. Sí, escuchaste bien, SMS y tiempo aire totalmente gratis. Manda alta al 41010 y sé parte de la historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!